La historia de John Forrest. Seguro todos recuerdan este título de peleas que tanto nos voló el cerebro cuando se anunció, en especial por su aspecto tan peculiar. Para celebrar los 50 años de la Weekly Shonen Jump, Bandai Namco decidió aprovechar todas las licencias posibles para armar un crossover de gran magnitud donde veríamos a los personajes de franquicias como Dragon Ball, Naruto o One Piece darse de patadas unos contra otros. Sin embargo, aunque las ventas no fueron precisamente malas para Bandai, para cuando escribo este video, el videojuego ya no está disponible en tiendas, con todo y que logró forjar un fandom que hasta la fecha le guardan gran cariño. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con este juego? La cosa es que todo lo anterior no evitó que se metieran en múltiples problemas de los cuales platicaremos hoy. Cabe destacar que no fue la primera vez que estas IPs se juntaban en un título de peleas, pues ahí tenemos J-Stars que ya estuvo en consolas en el pasado, desgraciadamente yo fui de los que tenían Xbox, así que me quedé con las ganas hasta que llegó Jump Force en 2019. El juego fue desarrollado por Spike Chunsoft, por lo que podemos encontrar en su catálogo trabajos del pasado como los famosos Budokai Tenkaichi de Dragon Ball o Regging Blast, mismos de los cuales yo soy muy fan. Además de One Piece Burning Blood, del cual también sacan mucha inspiración, entre muchos otros. Una de las cosas que más saltaban a la vista es que parecía que querían apelar muchísimo más al público de Occidente, pues buena parte del roster de personajes son de franquicias populares fuera de Japón, haciendo que la cantidad de series representadas fuera muchísimo menor a lo que los fans más aguerridos del manga están acostumbrados. Más viendo lo que ya habían hecho en J-Stars. Pero vamos por pasos, iniciemos con el modo historia, porque sí resulta que este título tenía algo que contar. Y no era precisamente interesante. Imagina que es tal cual el crossover que hacías con tus juguetes cuando eras niño para que Spider-Man se encontrara con Woody. Bueno, así tratan este cruce, donde los personajes más importantes de la revista se encuentran en una fusión de universos, y estos se unen con el fin de salvar al mundo de Kane y Galena. Dos personajes totalmente nuevos, que por cierto, fueron diseñados por el mismo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Y ya con eso, eres un guerrero reclutado por el Trunks del futuro y procedes a crear a tu avatar, con un sistema de creación bastante simple, pero que te permite mezclar algunos estilos artísticos de diferentes series. Pero siendo sincero, terminas queriendo jugar con los demás personajes porque son los buenos. Además, es a lo que viniste. Luego de la terrible excusa que se inventaron para este crossover, en cuestión de narrativa, uno esperaría que el resto de la experiencia lo compensase con detalles positivos en el gameplay, pero hay cosillas muy buenas y otras terriblemente malas. Y debo decir que estas últimas pesan mucho más de lo que uno esperaría en una experiencia como esta. Más doloroso aún por la cantidad de licencias con las que están trabajando. Iniciemos con el lobby, que es uno de los peores que he visto en mi vida. Pasillos realmente largos para llegar a diferentes salas, y lo peor es que claramente se pudo resolver con un simple menú de selección en el menú principal. No era para nada necesario soltarme en este lugar y teniéndome dando vueltas, tratando de adivinar cómo puedo avanzar en el modo historia o cómo acceder a un modo de combate. Es lento, tedioso y hace muy aburrida gran parte de la experiencia, ya que te la vas a pasar demasiado tiempo aquí y no era necesario. Es de esas cosas que me pregunto cómo no la pensaron mejor o siquiera actualizarla para, no sé, meter algún tipo de menú rápido con el tiempo y alguna actualización. Esta simple pero extraña decisión provocó que hacer acciones demasiado sencillas como buscar combates nuevos fuera una total confusión para nuevos jugadores. Sin olvidar que cuando se lanzó el título, llegó con algunos problemas tanto de programación como de conexión, que hicieron de la experiencia algo no tan grato como se podía esperar. Entrando en materia del gameplay, nos enfrascamos en combates de 3 contra 3. Cada trío comparte una sola barra de vida y con que elimines a uno de tus oponentes, ya ganaste el combate. Debo admitir que esta fue una decisión realmente rara ya que hace mucho menos dinámico todas las peleas. Y hasta me atrevo a decir que le quita cierto factor de estrategia al no permitir que un peleador salga para que entre otro con más energía. Aquí todos la comparten, así que si Yugi llega con la ropa rota y moretones en la cara, cambias a Sasuke que anda fresco como lechuga y ¡boom! De un golpe ya está en el piso. También es curioso el cómo todos los personajes se controlan exactamente igual. Una vez conoces el moveset, puedes desencadenar el poder de todos, lo que puede ser útil para jugadores más casuales, pero provoca que sesiones largas se sientan mucho más monótonas. Esto hace que no se perciba una emoción a la hora de combatir, pues puedes machacar un solo botón y terminar el enfrentamiento. Claro, hay alguna variedad como que el enemigo se cubra o sea más complicado hacerle daño, o el uso de las habilidades especiales que honestamente no están nada mal. Acá es donde la experiencia gana puntos, pues cada poder representa perfecto los momentos icónicos de cada peleador. Con dos ataques rápidos, uno pesado y otro que requiere estar más avanzado en el combate para poderlo liberar, pero que es devastador. Visualmente son espectaculares y sacan provecho del apartado gráfico, mismo que de igual forma es raro a simple vista. Los diseños de los personajes no cuajan en este mundo, y es raro ver la mezcla de estilos en rostros que pueden llegar a rayar en lo inexpresivo. Y eso lo digo siendo muy amables con este título. Donde la cosa se pone más interesante es en los escenarios mismos que ponen de su parte para que las peleas sean realmente vistosas y se ven espectaculares, teniendo una mezcla muy curiosa entre el mundo real y el del manga. A ver, también me parece que debieron enfocar los esfuerzos en llevarnos a los mundos totalmente sacados de estas series, pero no negaré que visitar nuestro planeta es un poco raro pero tiene su gracia. Hasta hay un mapa en México, güey, con todo en las pirámides, porque todos sabemos que aquí vivimos en medio de rocas y celebramos el Día de Muertos a diario, güey. Le quita puntos que no tiene filtro amarillo para ambientar la experiencia, pero puedo vivir con eso. La variedad de escenarios es bastante extensa, aunque las arenas pueden llegar a ser muy pequeñas. Además, no comprendo por qué no hay combates aéreos. Teniendo personajes como los de Dragon Ball, hace que se sienta muy raro que todo sea combate a nivel de piso y que Goku o Freezer respeten esas reglas con todos los peleadores. A ver, entiendo que no todos pueden volar, pero había maneras de hacerlo de forma creativa. Como que Yugi monte al Mago Obscuro, o yo qué sé. El conjunto hace que el título pueda ser divertido. Por un rato, pero dudo mucho que pudiera sostener a mucha gente durante un tiempo prolongado. No dudo que hubiera bandita que se la pasó horas aquí con todo y sus componentes online, pero claramente esto no era para mí. Ahora, en febrero de 2022, el título fue retirado de las tiendas, sumado a un cierre de servidores ese mismo año. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, de entrada varios medios como Vandal atribuyeron esto al pago de licencias. No me quiero imaginar a los usuarios de Nintendo Switch que no pudieron sacarle provecho por más de dos años, antes de la inminente muerte. Así que eso es tener mala suerte. A pesar de sus errores, el título desbloqueó a una serie de fans, tanto del crossover como del apartado gráfico. Sin embargo, las limitaciones tampoco lo dejaban bien parado. Era destacable como la selección de mangas se enfocaba muchísimo en los más comerciales, cuando juegos como J-Stars daban oportunidad a un mayor número de las mismas. Haciendo que Jump Force fuera un título con todo el potencial por explotar, pero quedándose a medias en el camino del éxito. Las pantallas de carga podían ser eternas y su sistema online era un desastre, emparejando jugadores de forma que era injusto para el más inexperto. Y parece que el estudio no hizo nada por mejorar la experiencia de sus consumidores, haciendo que poco a poco muchos se fueran de él, dejando a Jump Force en la deriva. Y ojo, en sus primeras semanas el título vendió bastante bien, específicamente en Japón, obviamente, pero nada de eso funciona si a la larga no logras sostener a tu público. Y vaya que lo hicieron con la llegada de DLCs, pero no lo suficiente como para solventar el título y el pago de servidores online. El juego desde la base llegó con problemas, mismos que arrastró constantemente por mucho tiempo hasta que terminó fuera de las tiendas, quedando en el mercado como un fracaso a largo plazo, y dejando a su pequeña comunidad en la nada sin nuevo contenido y soporte para reparar detalles que todavía estaban presentes. Y lo peor, jamás repararon el maldito lobby con su menú rápido, ¡demonios! Al final, todo se podía resolver actualizando el título y mejorando la experiencia para todos. Sin embargo, todo parece indicar que pagar las licencias de diferentes series, entre ellas, por cierto, Die the Dragon Quest, que es propiedad de Square Enix, pues las cuentas ya no salían para Bandai, por lo que la mejor decisión financiera fue cerrar el juego y retirarlo de tiendas. John Force tenía todo para funcionar, un crossover interesante, un legado muy importante y una lista de personajes que le podían asegurar el éxito dentro y fuera de Japón. Sin embargo, la falta de refinamiento terminó por cobrarle factura como videojuego, y provocó un efecto dominó que lo volvió poco rentable para sostenerse a largo plazo. Como sea, me gustaría saber qué opinas de este videojuego y si en su día lo probaste. Déjame tus pensamientos acá abajo. Quiero agradecer a HipCeciel, espero haberlo pronunciado bien bro, que me ayudó con las capturas de este gameplay para el video. Él es uno de los miembros del canal que me ayudan mes a mes a sostener este proyecto. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!